¿Qué es la toxina botulínica? Bueno, la toxina botulínica tiene sus ventajas y desventajas, claro, como en todo fármaco, en neurología nos ha servido mucho porque es un tratamiento de efecto localizado donde se pone. Los fármacos se utilizan por vía oral, se distribuyen por todo el organismo y dan efectos secundarios desagradables en sitios que no nos conviene que lleguen. Sin embargo, la toxina la ponemos donde la necesitamos que haga efecto. Entonces, esa toxina va a, de alguna manera, disminuir la tensión muscular en ese sitio o la disminución de la glándula que utilicemos, por ejemplo, la saliva o, por ejemplo, el sudor. Entonces, el tratamiento es selectivo y muy localizado, con lo cual evitamos efectos secundarios generalizados que tienen fármacos que se toman por vía oral. Esa es una principal ventaja. Y luego, otra gran ventaja es que cualquier efecto desagradable que se produzca es temporal. Así como los efectos también lo son, también el efecto secundario desagradable lo es y, por lo tanto, si en dos o tres meses desaparece. ¡Suscríbete al canal!